Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Pues hoy les traigo esta moto que por $85 pesos puede ser tuya. Ay, sí chubico, por $85 pesos, sí. Es que ¿saben qué? La están rifando. Así es. Entonces, está interesante la información que les voy a dar. Vamos a verla, amigos. Oigan, amigos, pues ya ven que últimamente han estado grabando también motocicletas. Ahí tuve unos videos que me fui al tianguis del baratillo. Y bueno, hoy aquí en el Tapatío me encontré este toldo, este stand con esta moto. Se los voy a compartir. Recuerden que mi finalidad es darles a ustedes opciones, compartirles. Y vean nada más qué bonita moto. Es una moto de la marca Dynamo. Ahí está. Es 200 centímetros cúbicos. Es una moto prácticamente de ciudad. Son motos buenas las Dynamo. Y ¿qué creen? Pues que la están rifando. Así es. Esta rifa de esta motito me llamó la atención. La moto está prácticamente nueva. Trae como 800 kilómetros aproximadamente, nada más. O sea, prácticamente nada. Vean la llanta. Todavía tiene aquí, se le notan los pelitos que decimos nosotros. Trae frenos de disco en la parte trasera y en la delantera. Lo cual ya es una moto, pues que te da más seguridad porque a la hora de frenado. Que las motos que normalmente traen tambor en la parte de atrás y en la, igual en la parte delantera. Este, el color me gusta. No sé qué opinen ustedes. Si por ahí andan pensando o comprar alguna moto o algo. Pues igual pueden ayudar a estas personas. Ustedes se pueden ayudar. Vean el clúster como viene. Créanme lo que tienen. Yo no les había puesto atención a estas motos, a las Dinamo. Pero tienen buen terminado, eh. Nada, o sea, no se quedan atrás con las motos ya más reconocidas que son las Honda, las Yamaha. No, realmente tienen muy buenos terminados estas motos. Los plásticos no se sienten tan, tan, tan frágiles. Está bien la moto, me gusta. Y bueno, les mencionaba. Aquí está, miren. Ahí les voy a aparecer al teléfono. Ahí está el teléfono. Este, es modelo 2020, la moto. Y el costo del boleto. Costo, 85 pesos, 4 oportunidades. Por tiempo limitado, 2 boletos por 100. Igual tienes 8 oportunidades. Se va a sortear el 19 de septiembre del 2021 por medio de la Lotería Nacional. Caramba, pues ya está cerca. Y por 85 pesos puedes participar. Y tienes 4 oportunidades. Lo cual se me hace interesante. Este, este concepto. No sé qué opinen ustedes. Yo se los dejo a su consideración. Ahí apareció el número de teléfono. Si ustedes hablen al WhatsApp, pónganse de acuerdo. Quieren verla. Hoy me tocó grabarla aquí en el Tianguis del Tapatío. Desconozco entre semana dónde puedan estar. ¿Dónde pueden localizarlos entre semana aparte del WhatsApp? Pues también podemos ver aquí también. Ah, pues ya ven amigos. Aquí igual, aquí mismo. Cualquier cosa. Ahí está el teléfono. Hay personas que les gusta estar jugando. Yo voy a comprar mi boleto. Yo voy a elegir un boleto. También ya saben que anteriormente anuncié un Jetta. Aquí se los voy a aparecer el Jetta que están rifando. Yo compré también ese boleto del Jetta. Permítame en este lado, ahora sí. Oiga, les platicaba que yo compré también la... A mí me gusta estar... Cuando tengo la oportunidad me gusta participar en este tipo de rifas. Porque, pues es una manera de que puedes ganar, ¿no? Digo, no se lo dejo todo a que... Ah, de ahí me voy a hacer rico y millonario si me saco la lotería. No. Pero si participas y juegas, pues caray, puedes hacerte de un buen premio. ¿No lo creen? Yo lo tengo visto y es una muy buena opción. Pues ahí se los dejo. Yo espero que les haya sido interesante esta información que les traje, amigos. Y, bueno, pues vamos a elegir nuestro boleto. ¡Hasta luego!